Música Toda la familia Estranipo, familia López Alcente Música Juan Rodriño, Solianzo Y Cláudio, Julia Música 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 Esta noche para Freddy Mayolo Música 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 Es la noche para Chiñarmilla Si señor Para Mariano, los ángeles y malteres O para cosas como lo ven Pasito al chino, pasito al perro Pasito al bolano Pasito al chino, pasito al chino 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 Pasito al chino Pasito al chino, pasito al chino Puebla mi pueblo querido sí señor ya se van ya se van ya se van ya se van que bonito miren esta noche sí señor miren esta noche miren esta noche miren miren